que tal gente como están bienvenidos al canal vamos a estar jugando una partida en la arena breakout para simplemente lutear vamos a buscar objetos vamos a entrar en el mapa de granja y vamos a lutear nada más no vamos a hacer misiones nada de eso para poder vender en el mercado y sacar dinero así que les dejo con el vídeo espero que les guste ya saben suscríbete al canal que es gratis vamos a seguir subiendo vídeos haciendo misiones así que estén atentos y nos veremos en una próxima y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.